En la Cámara de Seguridad de una vivienda del barrio Ciudadela San Martín en Tipitapa quedaron captados dos delincuentes que son el azote del sector por lo que se dedican a desprender las bujías de cada casa en estas zonas y las familias de este barrio no aguantan la robadera por estos dueños de lo ajeno y esperan que la policía del Distrito 8 los ponga tras las rejas Para Acción 10, Danilo Muñoz Para Acción 10, Danilo Muñoz